Música Los ETFs siguen atrayendo el interés de los inversores y JP Morgan Asset Management a través de su gama quiere dar soluciones de inversión a sus clientes, bien sea a través de productos de gestión pasiva, activa o smart beta y lo hacemos poniendo la innovación como nuestro baluarte Integramos los ETFs dentro de nuestros motores de inversión, aprovechando así los recursos globales, la experiencia y también la escala de las distintas mesas de gestión Nuestro enfoque es diferente ya que para nosotros el ETF es simplemente un vehículo en el que empaquetamos distintas estrategias dando así soluciones de inversión a nuestros clientes, bien en renta variable, en renta fija o en inversión de factores Acabamos de publicar los resultados de nuestra encuesta global de ETFs Como novedad, este año nos hemos asociado para realizarla con Track Insights, plataforma líder en ETFs accediendo a 370 inversores, profesionales y selectores de ETFs en 18 países El mensaje fundamental del estudio es que se prevé que el crecimiento de ETFs continúe impulsado por el incremento de la demanda de inversión sostenible temáticos y ETFs de gestión activa La industria de ETFs continúa su trayectoria de crecimiento con un volumen de 7.6 trillones de dólares y lanzamiento continuo de nuevos productos Las principales conclusiones de la encuesta son En primer lugar, crecimiento y mayor utilización de los ETFs de renta fija para diversificar las carteras de bonos Ritmos de crecimiento mayores incluso que los ETFs de renta variable Flujos liderados por el crédito europeo ASG y renta fija emergente, concretamente renta fija china En segundo lugar, ETFs temáticos, protagonizando también los flujos de entrada y lo van a seguir haciendo los próximos años En tercer lugar, la sostenibilidad Yo creo que es la clara ganadora de los flujos de los activos Los activos en ETFs sostenibles se han triplicado en 2020 hasta los 174 billones de dólares El 48% de nuestros encuestados afirman incrementar exposición a este tipo de productos Y en cuarto lugar, ETFs de gestión activa Aunque todavía representan un porcentaje pequeño respecto a la totalidad del mercado Cada vez son más los encuestados que los incorporan en sus carteras Con un mayor porcentaje de penetración en Estados Unidos, un mercado más maduro No hay duda de que se te va a trasladar a Europa Y cada vez formarán más parte de la cartera de nuestros clientes En renta fija, nuestra estrategia de mayor éxito en Estados Unidos y en Europa Son los ETFs UltraSort En los que a través de la gestión activa tratamos de batir al mercado monetario tradicional De gestión activa son nuestros ETFs renta variable REI Estrategias de análisis sistemático que tratan de batir al índice Con exitosos resultados en las distintas regiones A nivel global en Estados Unidos, Europa y mercados emergentes Y que a un año han conseguido un exceso de rentabilidad de más de un 1% Respecto a los índices tradicionales Relacionado con la sostenibilidad Destacar nuestro ETF de Carbon Transition Donde hemos creado un índice de emisiones de carbono Que reúne las compañías globales que utilizan fuentes de energía limpias o verdes Basadas en tres pilares Cómo gestionar las emisiones de gases Gestión de recursos en cuanto a residuos Electricidad y agua Y la gestión del impacto climático Productos de renta variable global Especialmente interesantes y novedosos Y con muy buenos resultados desde su lanzamiento Y con muy buenos resultados desde su lanzamiento